Taita Salazaca Taita Salazaca, que alegre caminas Taita Salazaca, que alegre caminas Por los chaquiñanes, sin ver las esquinas Por los chaquiñanes, sin ver las esquinas Yo acabo y contento a mi patrón A mi tulamán, vaya un capa Que el niño Faustito esperará Para hacer casar con mi longa Y a patrón Sevilla Ofreció mi rostro Un guasiponguito Como una vaquita Un guasiponguito Como una vaquita Taita Salazaca, que alegre caminas Taita Salazaca, que alegre caminas Por los chaquiñanes, sin ver las esquinas Por los chaquiñanes, sin ver las esquinas Yo acabo y contento a mi patrón A mi tulamán, vaya un capa Que el niño Faustito esperará Para hacer casar con mi longa Y a patrón Sevilla Ofreció mi rostro Un guasiponguito Como una vaquita Un guasiponguito Como una vaquita Muchas gracias Muchas gracias Gracias.